Esta es la caricatura y el comentario del día de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, cualquiera que pase por cualquier calle de comercio en cualquier ciudad de Nicaragua se dará cuenta que algo está pasando, como que se sienten pasos de animal grande. De repente los pequeños, medianos e incluso grandes comerciantes notan que algo les respira a sus espaldas, sobre todo en el área de las bolsas donde guardan sus carteras. Y la sensación les causa, por supuesto, escalofríos. ¿A qué se debe eso? Pues a que hay un nuevo jugador en el campo comercial. Uno con los dientes apilados, muchas patas y una larga cola que conecta con el poder político nacional e internacional. Una amenaza que viene de la lejana China, que cada vez se siente más como la vecina China. Y la vecina rica China. Y viene con hambre. Hambre de la plata de los nicaragüenses. De comerse a todo el comercio nacional de un bocado, tan rápido como le sea posible. Y de establecerse como el rey del barrio. Y hablo no solo del barrio chino. Según un reporte noticioso reciente en Confidencial, algunos comercios de los departamentos han visto rebajas de hasta el 70% de sus ingresos, desde que la invasión comercial china empezó. Eso es una guerra donde, como en todas las otras, los primeros en caer son los más pequeños. Pero no serán los únicos. Incluso testaperros de grandotes del régimen se ven ahora amenazados por la voracidad de los comerciantes chinos. Y es que estos últimos cuentan con muchas ventajas sobre cualquier otro comerciante nacional. Tienen más capacidad explotadora para fabricar mercancía, más rápido y a menor costo. Tienen más plata para moverla a mayor volumen y velocidad. Y tienen más tentáculos en los postíbulos políticos para evitar multas y atrasos y pagar menos impuestos. Encima de eso, tienen también más disponibilidad para construcción o renta de los mejores locales y menos ética en cuestiones como trato laboral y todo lo demás. Algunos pobladores, unos por sapos, otros por ignorantes y otro por una mezcla de las dos cosas, no ven en esta colonización china nada malo. Lo que esta gente no ve o no quiere ver, es por ejemplo cosas como que el producto piratón de inferior calidad que están comprando más barato, probablemente va a tener que comprarlo más veces porque no le va a durar, lo que al final se traduce en que van a terminar gastando más plata. O que al quebrar estos megacomercios chinos a los comercios locales, esa generación de ganancia pequeña, mediana o grande que se quedaba en Nicaragua se va para otro lado. Y claro, la gente que trabaja o solía trabajar en estos comercios nacionales puede pensar, si ahora trabajo en una tienda local, va a hacer lo mismo después, nada más que ahora le trabajaré a una tienda china. Esas pobres criaturas igual ignoran que los bizneros chinos no son particularmente conocidos por pagar muy bien o tratar demasiado bien a sus empleados. Y si vamos al usuario que inocentemente dice que todo eso le vale con tal de comprar sus babosadas plásticas más baratas, pues también les tengo malas noticias. Otra de las razones por la que estos megacomercios chinos están dando precios tan bajos es por estrategia. Saben que así se tragarán todo el comercio local muy rápido. Y cuando toda esa competencia haya desaparecido, entonces ellos podrán subirle a sus precios cuanto quieran, porque la gente no tendrá otra opción que comprárselos a ellos. Todo esto que hemos mencionado y algunas otras cosas más se llama en países normales competencia desleal y es vigilada y penalizada. Claro, eso no pasa en Nicaragua porque el régimen en el poder es demasiado imbécil y ambicioso para hacer algo al respecto. Así que una vez más, la responsabilidad de resistir y rechazar el que Nicaragua sea económicamente enullida por el dragón chino reside en la misma gente y en su capacidad de salir de esta dictadura que promueve abusos como estos. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao!